Todos sabemos que los medios de comunicación han sido creados para controlar el pensamiento de las masas. Por eso usan formas de manipulación de la noticia. Para que el ciudadano espectador las asimile como ellos. Los hijos de puta quieren. Sergio Gutiérrez del Borde es un especialista en estos temas. Veamos cómo da una noticia. Quiero noticias, quiero noticias. Partes del presupuesto de acción social serán convertidos en activos que serán girados al exterior. No entiendo. Que los hospitales públicos se cerrarán y por falta de medicamentos la población mayor de edad contraerá enfermedades espantosas. ¿Y los niños? También morirán. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bien! Está claro que da una noticia de corte antipopular y utiliza una vaquita infantil como elemento tierno distractivo. Ahora vamos a otro ejemplo. Una drástica aplicación en la reducción de asignaciones familiares y en la eliminación de planes sociales. Eso nos da ahora un ingreso de 23% por ganancia neta sobre la renta ociosa. Pero eso significa, me voy a acomodar, que el 32% de la población crea en la miseria, la indigencia y finalmente fallecerá. La noticia es tremenda, pero claro, el suculento par de cocos que apareció en pantalla suavizó todo. Seguiremos más adelante con este desmantelamiento de la mentira de los medios, desde esta óptica que muchos acusan de comunista y que es buena porque todos saben que el comunismo es mucho mejor. La anterior crítica al capitalismo fue noticiada por... ¿Ves este gordo que corre enojado y en bolas por la ruta? Está corriendo alguien al que no vemos porque está 200 metros más adelante y ese podés ser vos. ¡El gordo que te corre en bolas y enojado! El más efectivo personal trainer que te hace correr bajo amenaza de represalias que pueden tener consecuencias traumáticas sobre tu psiquis. Terceriza tu voluntad de correr y llama a... ¡El gordo que te corre en bolas y enojado! Llama a casa, saca turno y salí cuando te toca el timbre o te incendia la casa. Recomendado y certificado por la Organización Mundial de la Salud.